sí hola qué tal bienvenidos a mi canal cocinando y otras cosas recuerda suscribirte a mi canal dale like a los vídeos para que llegue a otras personas se puedan ver lo que les propongo hoy les traigo una oferta un poco peculiar o particular como quieras llamarla mantente ahora voy contigo como les decía hoy le traigo una propuesta muy peculiar cuántas veces o mejor quizás usted vive un apartamento o cuando hay invierno quiere comerse un sabroso steak hecho al grilo asado bueno pues aquí le tengo la solución si vives en un apartamento y quizás tengas condiciones específicas del condominio donde vive que dice que no puedes hacer asado en tu balcón aquí yo te traigo la propuesta es este asado o este grill para dentro del apartamento dentro de la casa es muy cómodo muy fácil de trabajar y aquí vamos a preparar hoy un steak de carne de cerro es un aparato o una especie de horno o de grill para poder preparar en casa un asado como funciona tiene el mismo sistema de funcionamiento de aquellas freidoras en aceite que ya se han hecho muy popular en cada una de nuestras casas vamos a echarlo a andar voy a conectarlo a aprenderlo aquí está cuáles son las opciones que tiene este equipo marca ninja aquí tengo la opción para el asado o grill varias formas en que quiero que me quede el asado o el tiempo en que quiero que se hace está bajo está medio está alto y está muy alto es el tiempo o quizás como tú quieres que te quede el asado aquí tengo otras opciones también para hacer papa frita para deshidratar alguna carne también para hacer algo similar a un horno como les decía yo voy a hacer acá un steak de cerdo voy a elegir el asado de grill bajo para que me quede mucho más jugoso es la propuesta que le doy te vas a demorar más tiempo pero te va a quedar mucho mejor en la cocción y te va a quedar más jugoso el tiempo en la temperatura 400 frais hay la temperatura la puedo bajar lo puedo subir en dependencia de me gusto es en la temperatura mínima ya no baja pero si puede ser la temperatura puedo ir subiendo la temperatura pero me va a variar aquí yo prefiero a 400 frais hay el tiempo que le voy a dar usted lo decide depende de cómo te vaya quedando el asado yo voy a darle aproximadamente 30 minutos que es el tiempo máximo que tiene cada una de las opciones de este asado aquí está y le voy a dar 30 minutos que es el tiempo máximo ya lo tengo configurado ya tengo listo el tiempo y de qué manera quiero hacer el asado y le doy aquí entonces comenzar ahora qué va a hacer el equipo primeramente va a precalentarse aquí dice pre o sea de precalentamiento y cuando él alcance la temperatura de los 400 foreign heads él me va a avisar y me va a indicar que agregue lo que quiero asar entonces vamos a esperar que él alcance la temperatura máxima y enseguida regreso ok nos vemos en unos segundos bueno como ven emitió un sonido diciéndome aquí que agregue la comida esto me estaba pidiendo que ya agregue la carne que voy a pasar en este caso como les decía voy a hacer un steak de cerdo previamente adobe con anticipación voy a entrarlo aquí el grill para prepararlo voy a acercar la cámara como queda esto tiene una disponibilidad hasta 4 veces voy a cerrarlo y como les dije 30 minutos 30 minutos empieza a restar a partir de ahora la sugerencia es que cada cinco minutos aproximadamente le demos vuelta al asado que estamos preparando por lo tanto aquí estaremos hasta que completemos nuestro asado como les dije vamos a revisar cómo anda el asado vamos a darle una vuelta a los visteces que estamos preparando aquí para que se vayan cocinando en ambos lados yo siempre cada vez que hago un asado de este tipo tengo preparado aquí como ven un poco de aceite con ajo porque voy a rociar porque eso ayuda a que el bistec cuando termine de hacerse de cocinarse en azar se quede jugoso y por supuesto le va a dar un un rico sabor a esto no no hay humo dentro de la casa no hay un olor muy intenso como suele suceder en los apartamentos que el olor a comida se mantiene gran parte del día vamos a continuar en volver a retomar el funcionamiento se detiene cuando levantamos la tapa él se detiene y cuando volvemos a cerrarla comienza a funcionar y con el mismo tiempo hay algo muy un detalle mejor dicho que es bueno tener en cuenta que si notas que los 30 minutos que le dimos con anterioridad no es suficiente para que el asado que de la mejor manera podemos aumentar ese tiempo eso lo vamos a hacer más adelante porque estoy convencido de que los 30 minutos que le di a este asado no va a ser suficiente volvemos dentro de un rato para seguir chequeando como va nuestro asado vamos a ver cómo va nuestro asado ahorita les dije que se podría aumentar el tiempo de cocción del asado eso ya lo hice vamos a ver ahora cómo va nuestro asado vamos a salir acá y vamos a acercar la cámara para ver cómo está el asado se ve bastante cocinado vamos a moverlo por acá miren que dorado se ve el asado que bien se ve cocinada la carne de cerdo ahí está casi casi está se nota que está blandita se ve jugosa vamos a continuar rociándole un poco de aceite con ajo eso le da un sabor muy exquisito a esta carne casi casi esta carne está señores casi casi estamos probando este steak de cerdo si te gusta más dorado puedes aumentar la temperatura que tiene actualmente recuerda que estamos cocinando sobre 400 Fahrenheit para que no me quede tan quemado entonces así va nuestro asado y posiblemente al regreso ya esté listo para comer nos vemos ahorita bueno señores ya está mi asado terminado con este equipo les dije que es muy práctico para preparar algún asado dentro de la casa dentro de su apartamento en casa en casa en tiempo de invierno no echa humo no hay un olor penetrante a comida a veces que nos resulta desagradable dentro del lugar ya está el asado listo para saborear vamos a abrir este grill y vamos a ver qué tal está quedando o qué tal nos quedó este asado vamos a ver aquí está el asado miren ustedes señores cómo ha quedado este asado miren qué bien bueno vamos a servirlo ya y lo vamos a acompañar de una ensalada mixta aquí está el asado que nos vamos a comer sabroso sabroso acompañado de una ensalada mixta ahí está no dudes en adquirir este equipo como le decía vamos a apagarlo vamos a apagarlo se apaga por aquí ya lo cerramos lo apago por aquí ok está apagado y aquí está le voy a acercar el panel para tener idea de cómo es el equipo entonces nos vemos en otra propuesta que le tenga en mi canal de cocinas y otras cosas chao amigos y a disfrutar de este bistec de carne de cerdo y y y y y y 0